hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente al canal yo soy mónica y el día de hoy vamos a hacer una manualidad por el día del amor y la amistad entonces los materiales que vamos a necesitar son los siguientes vamos a utilizar una temor forma como ésta o mí yo voy a utilizar estos tres trocitos y un molde citó como el que estás viendo de signo de interrogación que está al lado de los moldes no te olvides de cortar el foamy dejando un espacio desde la parte del molde hacia afuera de un dedo o dos centímetros más o menos de todos los lados porque porque al calentar el foamy cuando calentamos el foamy tiene que entrar y si lo cortamos a ras pues vamos a tener un disgusto y vamos a tener que volver a hacer la pieza totalmente nueva o sea otra vez vamos a hacer un corazoncito pero con una transformación vamos a hacer una transformación al corazón entonces pues vamos a necesitar también estas herramientas algo como para aplastar en unas piezas a la alta de calor yo tengo de éstas también tengo un buril es para más y masa flexible o para porcelana fría vamos a necesitar tijeras un bolígrafo o algo para para señalizar esta es la pieza que les comentaba al principio es un sin interrogación pero yo antes de todo antes de comenzar la manualidad quería explicarte una cosa si ustedes no tienen este molde no pasa nada porque yo aquí te doy otras opciones para que puedas hacer este lindo proyecto vamos a utilizar un corazón que sea más o menos de la medida de creo que son seis centímetros por cinco ya ustedes lo van a ver en la pantalla lo que ya ya de una mano a otra son seis días de arriba abajo son cinco lo que vamos a hacer es sencillísimo vamos a seguir en que corazón un poco de gorda te un besito entonces vamos a quitarle un trocito de nada para eso nos vamos a ayudar de un estilete un cúter y bien antes de cortar yo para que ustedes vean lo que voy a cortar el ingresor lo que voy a cortar voy a dibujar un pequeño corazón así encima de el porex y luego con un cúter que corte muy muy bien vamos a cortar ese trocito como ustedes pueden observar el corte es muy fino y una vez cortado lo siguiente que vamos a hacer es fijar toda esa ese corte para suavizarlo esto es para a la hora de termoformar pues podamos termoformar y que el corazón no se no se mueva no se bandolee y para que nuestra pieza y nuestro proyecto quede como la termoforma bien vamos a cerrar el cúter aparte de esta si ustedes no encuentran este molde porque yo sé que es difícil encontrar el molde ya sea por la situación que sea porque no lo vendan en tu país o porque si lo venden no es la ciudad donde tú vives donde lo venden pues también podemos usar cortadores de galletas vamos a utilizar una esponja tiene que ser un poquito más gruesa que ésta es que no tengo yo ahora mismo antes sí que lo hacía pero en unas más gruesas pero ahora mismo no utilizado de esa gruesa vamos a señalizar el cortador de galletas encima de la esponja aquí yo creo que será mejor hacerlo con un lápiz para que ustedes se den cuenta vamos a señalizar la encima de la esponja no te olvides que la esponja tiene que ser un poco más gruesa que ésta entonces cuando ya la tenemos así señalizada vamos a cortar desde la línea que hemos señalizado un poco hacia afuera porque porque a la hora de introducir el foamy con la esponja la esponja tiende a ser más pequeña nos tiene que quedar un poco más grande para poder nosotros hacer esa presión en que el proyecto que debía realizar ok esta idea no es mía esta idea la había hace muchos años hace unos 8 o 9 años cuando recién yo conocí el foamy había una chica de méxico se llama alma yo asistía a su foro ella era me gustaba mucho los fueros de manualidades y bueno ella hizo una decoración de baby shower entonces en ese entonces yo creo que ni existían las termoformas o por lo menos yo no los había visto y ella había hecho una decoración con esto con estas cortadoras de galletas le pregunté cómo porque parecía como una termoforma y me dijo la manera de cómo lo hizo me explicó por fotos el paso a paso de cómo lo había realizado y realmente pues es otra manera de que ustedes puedan realizar debido a que muchas veces no podemos obtener podemos hacernos con estos moldes que son tan tan como te puedo decir nos pueden ayudar muchísimo a ser en serie pero acuérdense chicas que no siempre teníamos moldes no teníamos que cuando nos pedían un proyecto teníamos que buscarnos las entonces esa es otra manera de que si no tienes este proyecto pues puedes optar por otra opción hay otra opción también que es de por ejemplo yo tengo este bloque de depores recuerda que con él hice la guitarra hice un cuerpo también con esto es lo que yo hago el cuerpo aquí lo tengo dibujado porque fue de un proyecto anterior que explicaba también de cómo podíamos forrar un cuerpo pero aquí en este bloque lo que vamos a hacer es un corazón yo lo voy a usar lo voy a dibujar así más o menos y lo siguiente que vamos a hacer es recortar luego de recortar vamos a lijar si ven que esté por ese de tres centímetros y medio del grosor entonces lo que no queremos es que nos quede muy grueso entonces tenemos que primero cortar lijar termoformar y luego ya le damos el grosor que nosotros necesitamos ok no se olviden chica esos pasos vale porque luego si cortamos se nos va a deteriorar y se nos va a quebrar a la hora de termoformar porque queda muy flexible muy temple el form el pores y lo que no queremos es eso ok esta manera es otra idea que yo creo que puede venir bien entonces pues chicas comenzamos entonces no nos quito más tiempo porque si no se hace muy largo este vídeo vamos a comenzar primeramente termoformando la el color marroncito yo lo voy a utilizar lo voy a calentar así de esta manera lo podemos utilizar lo podemos calentar pues en un papel estos papeles así pero bueno yo no no tengo papeles en este momento a mi mano ni tengo la herramienta para calentar el foamy que hice ya también un vídeo anteriormente y una herramienta pequeñita para estas piezas pequeñas que es de una mesita como una tablita de planchar un cuadradito de tela bien lo único que vamos a hacer es calentar el foamy cuando ya está bien caliente vamos a poner la otra parte del molde de la termoforma perdón y vamos a esperar que enfríe totalmente como ustedes ven este esta pisecita es un como un signo de interrogación pues vamos a pasarlo también a foamy esto es facilito si es la única pieza que es para cortar ya la veis que es como como un signo de interrogación sólo hay que darle la medida de la del proyecto y ya está bien ya aquí tenemos el primer corazón ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente con el que es de foamy estampado este vídeo ya lo tenía de hace mucho tiempo lo que pasa que con tantas cosas pues a veces no me da tiempo a agitarlos y a subirlos bien con la pieza que hemos hecho el recorte está de aquí vamos también a calentarla y para eso vamos a utilizar esto dándole así unos toquecitos para que la pieza quede como dobladita hacia adentro nos podemos ayudar yo me ayudo más con este porque realmente me gusta como queda y miren así queda así nos tiene que quedar la pieza bien ya cuando tengamos el foamy ya hecho como ustedes ven ya está tenemos colmado vamos a cerrar la parte de atrás vamos a bajar la planta no sea que nos queremos y vamos a poner silicona en todo el borde del corazón y ponemos la parte de atrás esperamos que fríe el corazón y mientras fría vamos a cortar todo el exceso del corazón estampado y una vez cortado eso vamos a cortar por la mitad desde abajo hacia arriba bien yo aquí ya lo tenemos ya está frío el también y la silicona y vamos a cortar todo alrededor del corazón primero y luego pues más adentro lo que es el molde en sí ya el corazón ya tenemos formado si aquí hay justo en la onda que ustedes ven del corazón nos podemos ayudar con una tijera más pequeña y solamente es cortar por donde nos guía la termoforma bien ahora lo siguiente que vamos a hacer es darle sombra a nuestro corazón voy a utilizar un pincel angular y vamos a coger un poquito de pintura de color marrón modo de color ocre o de color miel y vamos a pasar por todo el corazón así mismo vamos a hacer con la pieza de signo de interrogación yo aquí como ustedes ven tengo otro ya adelantadito también estoy pasando por las sombras que ya éste lo tengo adelantado le he pintado los ojitos y también voy a pasarle un poquito por todo el alrededor de los ojitos también para darle un poquito de sombra dejamos que seque y ahora lo siguiente que vamos a hacer es pegar una parte la mitad solamente la mitad del corazón vamos a utilizar el pegamento instantáneo para pegar y luego ya recortamos el exceso y luego ya recortamos el exceso ahora lo siguiente que vamos a hacer es hacerle los ojitos yo me voy a ayudar de un bolito de brocheta voy a hacer dos puntitos como ustedes están viendo ahí y con un pincel muy fino lo único que voy a hacer es de esas mismas dos gotitas llevarla hacia arriba hacer como en forma de una gotita y y y y y Vamos a hacer también la nariz Como ven aquí ya tenemos las dos piezas trabajadas Vamos a dejar que seque Y con pintura acrílica color celeste o azul clarito Vamos a pintar la parte de los ojos El iris Y también vamos a hacer las pestañitas Y también vamos a dejar que seque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no lo queréis hacer así, pues lo hacéis negrita y ya Vamos a pintarle su boquita Como ustedes pueden ver esta modalidad es super fácil ahora vamos a hacer lo que es la niña de los ojitos como es tan pequeñita esta zona esta parte pues yo me voy a ayudar de un punzón para hacer el a ver si puedo ayudarme si pues si y ahora pues hacemos las cejas dejaremos secar haremos lo mismo que que hemos hecho aquí con la otra pieza o con el otro corazón que hemos hecho aquí con la otra pieza 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 lo siguiente que vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer mientras seca la pintura es la parte donde vamos a poner el bolígrafo o el lápiz cortamos un rectángulo esto ya ustedes ya lo saben y con el lápiz envolvemos entre sí sin llegar a pegarlo y vamos a envolverlo y pegamos con silicona caliente como la parte de arriba no me gusta que quede hueca entonces yo voy a utilizar una termoforma circular de círculos voy a cortar un trocito y lo voy a pegar en la parte de arriba para que el lápiz no se vaya a salir de allí emparejamos bien si vemos que está un poco torcido esa pieza y pegamos esperamos que enfríe el silicón caliente y ya tenemos nuestra pieza lista para pegar en cualquier momento a nuestro proyecto ahora lo que vamos a hacer son las orejitas porque si ustedes no se han dado cuenta son dos gatitos enamorados lo que hemos hecho entonces vamos a cortar las orejitas para nuestro proyecto a estas orejitas le vamos a darle un poco de calor y vamos a hacer también un poco darle un poco de forma aplastando en la esponja para que queden con más movimiento por decirlo así y que no queden todas piezas torcidas o todas piezas para arriba entonces vamos a darle un poco de caída a las orejitas y así nos quedará mejor y así nos quedará mejor el siguiente paso será pegar cada una de las orejitas si vemos que está muy grande recortamos un pequeño trocito y pegamos con pegamento instantáneo bien aquí ya están pegadas las orejitas a cada uno de los proyectos y así también hemos pegado su rabito su colita y yo he hecho dos cintas o dos lazos de cinta para decoración en nuestros lápices y le he pegado una perlita forma de flor en la parte de arriba lo que voy a hacer es pegar encima del corazón y así lo dejamos decorado como veo que esta cinta está muy larga pues entonces lo que hago es cortar y poner un poquito de calor con el mechero o el encendedor y listo ya tenemos nuestro segundo lazo para nuestro osito azul yo soy temática con las hebras de la silicona pero a veces es imposible que no se queden bien vamos a ponerle los puntitos de luz y a ponerle también un rubor en las mejillas o en su carita y una cosa que se nos olvidaba también es hacer los bigotitos así que vamos a hacer los bigotitos porque se me estaban olvidando y 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 como ven esta manualidad es súper súper fácil de realizar y así tenemos un lindo detalle para nuestra amiga o nuestra o nuestra hermana nuestra comadre o quien quieras regalarle tú o incluso para vender bueno amigos y amigas así es como nos queda la manualidad del día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal me regales un like compartas el vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales y que me dejes un comentario en la parte de abajo de la descripción del vídeo como siempre te dejo besos a montones y muy muy grandes como montañas te espero en el siguiente vídeo adiós y y y y